Música Aquí nosotros tenemos como merendero que funciona y tenemos taller sábado por medio que hacemos artesanía, son algo que realmente hemos podido recuperar porque hay chicas de 12 años, 14 años, que es como que hay que reconocerlo que se fue perdiendo eso y a través de estos talleres como que recuperamos un poco de eso porque lleva un proceso de trabajar con el Cháhuatl y bueno ellos vinieron y se dieron cuenta que es así, es muy trabajoso el Cháhuatl que es el único sustento que siempre hemos tenido en las comunidades de mis abuelos, de mi madre, de mis tías, que lamentablemente ellos se fueron teniendo esa esperanza y la verdad que yo estoy muy feliz por mi comunidad, por las comunidades donde represento que hace como una semana me dieron la noticia que ha salido la cooperativa Wichitnesnai Cháhuatl es un material como la aloe vera que se encuentra en el monte que también se está perdiendo por los desmontes que hay, es como que se van secando de la raíz y se van desapareciendo las plantas y nosotros como comunidad de Wichit sobrevivimos o tratamos de cuidar el monte también no lo hacemos daño La necesidad de nosotros que es la tierra, la necesidad es tierra para producir y tierra para vivir venimos a debatir todos esos temas, a ver entre todas las organizaciones qué es lo que sale de este congreso nosotros somos productores de hortícolas tomate, papa, zanahoria, ajo, cebolla, zapallo zapallo de los dos, zucchini de rellenito acelga, lechuga, o sea, todo en general en la mesa que trabajamos hoy de mañana se trabajó todo sobre la propuesta de lo que es tierra porque hay muchos productores pequeños que no tienen tierras aptas para la agricultura trabajó el tema del agua que hoy el clima al estar dentro de la agricultura toda la vida vamos viendo el cambio climático entonces hoy sin riego con lo que estamos viviendo las secas que se están viviendo no se puede producir más y el encuentro me pareció bueno porque vamos a lo que sin fuerza de las organizaciones uno solo no llega a ningún lado